¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en el vídeo de hoy, amigos y amigas, vamos a jugar solo con la ACC12 Esta escopeta, que yo le llamo escopeta francopeta, la verdad, es la francopeta de toda la vida Aunque tenemos varias francopetas dentro de R6, esta es una de ellas, ¿no? Que es la escopeta de los italianos, la escopeta de Libby de Maestro Una escopeta que, bueno, no está mal, la verdad, a ver, usar esta escopeta O el armamento que tienen estos dos personajes, es un poco trolear bajo mi punto de vista Pero es una escopeta que se usa, la verdad, y que está bien, mata, hace algo, ¿no? Así que, pues nada, pues vamos a ver qué podemos hacer Estamos jugando un onrun que tiene el mapa de rascacielos La verdad, todos los mapas que nos han tocado en esta partida eran mapas malos Nos ha tocado canal, nos ha tocado rascacielos, nos ha tocado laboratorios Nos ha tocado todos los peores mapas que nos podían tocar, nos han tocado Así que, bueno, esperemos por lo menos que como empezamos en defensa Tengamos un poquillo de suerte, tú Así que nada, vamos a poner esto por aquí Vamos a reforzar esto por aquí Esta escopeta es bastante precisa, tengo que deciroslo, ¿vale? Y como, bueno, viene comentado, es una francopeta Puede matar a distancia, ¿vale? Puede matar a lejanas distancias Es una escopeta muy top, así que, bueno Vamos a ver qué sale, la verdad Ok, vamos a abrir aquí también, ya que estamos, ¿no? No quiero matar a mi compañero, la verdad No me apetece mucho, ¿vale? Así que vamos a darle caña Esto lo ponemos por aquí Esto lo ponemos por aquí Y esto lo vamos a poner por aquí Y esto lo vamos a poner por aquí Vale Vamos a quedarnos por aquí, ¿no? Vamos a aguantar un poquito Van a haber dado ventana, ¿no? Vale Ok Bueno 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 Guarda Hay otra ¡Vamos! Nice, señor Buena, buena, chavales, buena Sabes que estaba detrás de la barra, la verdad Como había visto los disparos y tal Yo estaba detrás de la barra, ¿sabes? Pero estaba a la izquierda Muy bien, muy bien La verdad, lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Al final No me la quiero jugar mucho Porque, joder Quiero intentar matar ¿Sabes? Entonces tampoco podemos ir muy a saco Tenemos que jugar un poquito tranquilitos A que ellos jueguen, ¿no? Son ellos atacantes Este juego trata de atacantes y defensores No entremos en ese debate De hace unos años La gente que sea bastante conocida aquí en el canal Y que esté bastante tiempo Sabrá lo que me refiero Pero, bueno Vamos a jugar un poquito tranquilos Para asegurar el gameplay Para asegurar la partida Y un gameplay para que podáis ver un poco la escopeta Bastante, bastante guapo, ¿no? Sin alterarnos demasiado Porque aquí no somos bébulo No somos mi puta madre, ¿no? O sea, aquí somos gente normal Vale Oye, podríamos abrir aquí, ¿no? Un poco ¿Qué pensáis? ¿Haremos esto? Hostia, que poco abre esta puta mierda Es increíble, ¿eh? Me cago en mi puta madre, tú Abre poquísimo, tú ¿Qué cojones? A ver, eso al final es como todo, ¿no? Cuanto más lejos estés, más abre Pero... Hostia puta La pared esta Es rocosa No lo siente, tú Me cago en mi puta madre ¿Pero esto qué coño es, tú? Mira, te sirve la cosa Como que está bujada Creo que no podemos pasar todavía Ahora sí Vale, vamos a dejarla abierta, tío Me voy a poner a jugar por ahí Vale, vamos a reforzar esto Vale Hay que... Hay que poner esto por aquí, ¿eh? No me lo puedo creer, Pablo, tío O sea, me ha dado mi puta madre Por el puto lesión de mierda, ¿sabes? Esto vamos a ponerlo aquí Por si hace un wallon un poquito No hemos reforzado absolutamente nada, tú No hemos reforzado absolutamente nada, tú Vamos a abrirlo todo, entonces No, no, no ¿Por qué hay que verle fuerza? ¿Es eso? No lo entiendo ¿Por qué hay que verle fuerza? Vamos a aventar Mala Ok ¡Vamos! Nice, buena Ojo que el último puede estar por atrás Escaleras a lo mejor detrás Me voy Me voy Me lo sabe, ¿eh? La sabe me gusta porque la sabe es muy como yo La verdad, un poco loca Un poco loca Me gusta, me gusta Cámaras, señor Vale, ok Muy buena ronda 2-0, la verdad Hemos tenido suerte Esta vez nos ha salido bien Por la cara de esto Lo que hemos intentado Así que no está nada mal Vamos a irnos a cocina ahora Ok Vamos a pillarnos a Libby Vamos a ponernos ahora La bala y fiesta Para abrir, ¿eh? Porque ya te digo que esta es un poco Bastante mierda Es verdad, claro Que ahora el personaje este No tiene nada de impacto Tú, increíble Madre de Dios Como han dejado a Libby La madre que me parió tú Oye, por cierto No sé cómo estoy grabando este vídeo Ah, yo creo que lo estoy grabando bien Yo creo que lo estoy grabando bien Es que, a ver Tengo dos perfiles del OBS Uno para hacer directos Y otro para grabar vídeos A buena calidad ¿Qué pasa? Que muchas veces Claro Termino de hacer un directo Se me olvida cambiar el perfil Al día siguiente Solo quiero grabar No quiero hacer directo Y grabo Con la configuración que tengo De grabar en En directo Y es una configuración peor A menos calidad Para que No me consuma tanto El PC Cuando estoy haciendo directo La grabación Y claro Pues se ve peor Y tal La calidad del vídeo Es un poco más baja Pero Bueno La cuestión es Que me suele pasar bastante Y creo que hoy no me ha pasado Porque la he cambiado Creo que la cambié el otro día La verdad Así que pues eso Que oye Por cierto Hablando de directos Cuando estéis viendo este vídeo Muy probablemente Me haya puesto en directo Tanto en Twitch Como en Kik Así que todo el mundo A seguirme ahí A Kik Camillos por supuesto Y a Twitch también Al final Vamos con todo Aquí Vale a ver Que no se note Que me acabo de levantar Por cierto O sea Literalmente me acabo de levantar De una fiesta De una fiesta De una fiesta Bastante gorda La verdad Una fiesta que me ha sentado Bastante bien De hecho No hay nadie por aquí Sorprendente cuanto menos La verdad Pero aquí tampoco ¿Dónde es eso? A ver Es que no entiendo El dock Be careful side O sea As He's going B side I think Claro Es que se van a meter A punta Y esta gente No se va a enterar Este es increíble Buah A este le están Dronando todavía aquí ¿Qué cojones No? Es de puta ¿Qué hace la Ibarra aquí Tío? Play save Play save Aguanta amigo Qué buena No lo puedo creer Qué buena No La zami muy buena La zami muy buena Sí señor Oye En ataque Tenemos esta escopeta Creo que no ¿Verdad? No En ataque No tenemos esta escopeta En ataque No tenemos esta escopeta Bueno Pues vamos a ir a fraear Un poco Vamos a pillarnos Una llana O algo Para el estilo Y ya está La verdad Para el estilo Es que yo ya no sé Lo que estoy diciendo No 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 tiene ninguno La escopeta De esta random No me quiero asegurar Y No verdad No 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 la tiene nadie No la tiene nadie No 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 la tiene nadie Un poco Erlandomada Estaría guay Que algún personaje Que algún personaje Tuviese esta escopeta En ataque La verdad Sigue un poco Un larete Pero bueno Bueno vamos a pasar directamente Con la ronda Chavales Vamos allá Vamos allá amigos Vamos a ver lo que podemos hacer Me da miedo Hacer ese rappel La verdad Porque Es que ese spawn pick Es muy free Sinceramente Así que Pues eso Es que lo sabía Cabrón Es que lo sabía Y vamos a morirlo Todos Es que me cago Mi puta madre Es que ese spawn pick Es muy free O sea Ya te digo que Como defensor Hacer ese spawn pick Te sale muy rendable Te sale muy rendable Bueno Vamos a ver Lo que podemos hacer ¿No Antonio? Uy Joder Como está ¿No? Como está el patio ¿No? La madre que me parió Bueno Sabes lo que va a pasar Esto es la típica Que ahora En ataque Nos vamos a comer una mierda Vamos a ir al empate Nos van a ganar Nos vamos a meter Una ronda en ataque Y todo esto O sea Esto ya me lo vuelo yo Esto es típico ¿Vale? Esto suele pasar Y es bastante Normal de hecho ¿Vale? Así que Ya os digo lo que va a pasar Y nada Este video va a volver A durar 85 Mil Minutos ¿No? O sea Va a durar 85 mil minutos ¿Vale? Está perfecto Está perfecto Sí, sí, sí Está muy bien A ver Yo no creo que vuelva a caer En la misma ¿No? El gri este Es que de verdad Te salen por ahí Te salen Mira Te salen por aquí Y te revientan ¿Vale? O sea No tienes mucha posibilidad De ganar absolutamente nada ¿No? Es que de verdad Te pillas subiendo Y tú no puedes hacer nada ¿Sabes? Entonces es eso O sea Mejor Irte por otro lado Y no pelear eso Porque Es un juego Bastante peligroso La verdad ¿Cómo está esto? A ver Vamos a hacer la pelota Ojo porque esta gente De verdad O sea Son muy frikis Y Van a salir por aquí O algo ¿No? 100% yo creo Hay que dar cuidado Hay que dar cuidado Porque ya te digo O sea Bastante molesto Y todo Un poco Un poco esto A ver Si tú me cubres A ver La puerta no está abierta Ahora mismo No sé por qué acabo de hacer esto Porque la puerta no está abierta ¿Verdad? Exacto La puerta no está abierta Ok El problema es que no tengo dron ¿Puedo coger mi dron? Ya No puedo coger mi dron Hay que comer No pero no tengo dron Amigo ¿Qué quieres que haga? O sea No tengo dron ¿Qué quieres que haga? Todo nos lo vamos a jugar ¿Puedes dronarme? No tengo dronarme No tengo dronarme No tengo dronarme No tengo 350 No veo el puto ese Hay que recuperar el sedax El desactivador está asegurado No Hostia puta chavales, es que ya me sé Este tipo de partidas como la palma De mi mano tío, es que sé como va a Terminar esto, no vamos a meter una ronda en ataque No vamos a meter una puta ronda en ataque Como no nos pillemos algo, para intentar abrir O lo que sea, o sea, es que no vamos a hacer absolutamente Nada, tenía un puto caid, yo el caid no lo he visto En ningún momento Y no podía hacer nada, ¿sabes? O sea, no hemos podido abrir Mi equipo no ha podido hacer nada No sé por qué, no ha pusheado absolutamente nada Y nos hemos comido una mierda Tío, bueno, pues nada Ok, la verdad Qué puta mierda, porque la otra granada que tenía la podría haber empleado En intentar cargarme a alguien, ¿sabes? Pero bueno, por querer limpiar el caid Pues, 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 pues La verdad, pero bueno, yo que sé Vale a ver chavales, me ha tocado ponerme algo más, un poco más Para intentar ayudar al equipo Porque si no nos vamos a comer una gran mierda Vamos a intentar atacar bien Es que, de verdad, si no, no vamos a ganar En la vida Entonces, vamos a ir a intentar pushear Geisha A ver si esta gente No hace falta que yo se lo diga Y vamos, lo hacemos Y ya está, ¿sabes? Go Geisha, guys Go Geisha Al final solo he tenido que decir Esperate que me sale por aquí Y me mata Tú, el hijo de la gran puta este Tío No, pero, ¿por qué abres esto? Air jab, bro One air jab Here Can you open here, please? Ace El Ace se está fumando un poco Vamos a dronear esto One is on Geisha One is on Geisha One is on Geisha Karaoke, Karaoke Madre mía Hay que matarla, por Dios Nos vamos a comer una puta mierda Vamos a perder todas las rondas en ataque No me lo puedo creer Las tres rondas en ataque Las tres perdidas Hostia, qué barbaridad, cabrón Dios Ay, Dios mío, el señor Bueno, por lo menos tenemos una ronda de defensa Para jugar con las que me... Es que es lamentable Es que es lamentable Ay, pero bueno ¿Qué quieres que te diga? XD Y ya está Siguiente ronda, chavales Increíble Bueno, chavales Por lo menos tenemos una ronda más en defensa No sé si es una No sé si es dos No tengo ni idea, la verdad Pero lo que sí sé Es que amigos y amigos No hemos metido ninguna ronda en ataque Y esto suele pasar bastante Aunque vosotros os creáis que no Y es algo bastante normal Bastante normal Pero bueno Es lo que tiene La vida es maravillosa Algunas veces Vale Es de verdad que Que me pase esto Es bastante duro O sea, aunque penséis que no Es bastante duro Porque, ¿sabes? O sea, es jodido ¿Sabes lo que te quiero decir? Como... Pero bueno Llega un punto En que te... En que tu cuerpo y tu mente Se acostumbran ¿Sabes? O sea, te acostumbras ¿Sabes? Y lo ves como algo... Como... Lo ves como algo normal ¿No? Incluso Pero bueno A lo que hay Es increíble Si no me lo puedo llegar a ver Pero bueno Es que no La madre que me pare La madre que me pare Hay que llevar cuidado Porque no pueden subir por aquí Chavales Amigos míos Amigos míos Ah, no Se está frozen ¿Sabes lo que hace mi colega aquí? ¿Qué trae? Lo mato Recargando Eh, recargo Ahí lo tenéis Mala No, nada Deja bien yo Increíble Bueno señor Sabía que el hijo de puta ese Estaba aquí ¿Será cabrón? One is injured Chuber chuchu He's going to revive Es que la vamos a perder Tío Es que la vamos a perder Ay, Dios mío Es que... Qué desastre Qué puto desastre Ay, Dios mío La voy a subir igual Porque ha sido una partida guapa O sea Ha sido una partida En la que hemos matado Bastante con la escopeta Y está chula ¿Sabes? Pero esto O sea 100% Os lo digo yo Que esto es bastante normal O sea Esto me pasa mucho más De lo que vosotros os creéis Y estas remontadas así Ultra Bueno, uno Pasan muchísimo ¿Sabes? Es que no quiero ser hater Ni quiero ser tóxico Pero estoy a puta No sé La hora Chavales, vamos a perder eso ya Por favor y gracias O sea Esto ha sido un completo Descontrol de partida La verdad Pintaba muy bien Pintaba partida de 4-0 Incluso Pero ya en el momento Que hemos llegado Al 3-2 Digo Hostia Se puede oler Bastante Un poco lo de siempre ¿No? Pero bueno Está mentira ¿Dónde está a frente? Ahí viene uno La pego bien Ah, me había visto ya Me había visto ya F No se lo pegué Milagro, ¿eh? O sea Es que no sabía Si realmente Estaba en las escaleras Bajando las escaleras O estaba en cocina La verdad O sea No terminé de escuchar bien Pero sí que sabía Que había uno cerca Pero bueno La cuestión era ¿Dónde? Y no lo sabía Entonces pues eso Bueno pues esto va a ser Gigi yo creo La verdad A no ser de que Como soy un completo gaffe Pues esta partida Ahora la ganaremos Ganaremos esta ronda Ganaremos la siguiente Y la partida Pues se irá A un 5-4 Pero En principio Esto está perdido Igualmente Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Una subvención Si es así Y decirme Cuál es la próxima arma Que queráis Que en un futuro Juegue con ella Que grabe un vídeo con ella Y que veáis un poco en acción La verdad Porque Las armas Tipo más raras Y que no estáis Acostumbrados a ver Son las que Molan ver ¿No? Son las armas que Lo que os digo No estáis acostumbrados a ver Y de vez en cuando Pues un gameplay con ellas Pues no está mal ¿No? O sea Está chulo la verdad Así que nada Un placer como siempre Like, suscribiros y agradecen Y nos vemos Y la próxima Un poco rara esta partida ¡Los vemos! Chao, chao Adiós